Ya por lo menos la peña ya está formada y se ha armado una comisión y bueno, ahora el jueves, si Dios quiere, la inauguración de la peña. ¿Van a, digamos, ya dejar inaugurada oficialmente y se van a dar a conocer todos los nombres o ya están los nombres de quienes pertenecen a la comisión? No, la de la comisión ya están todos los nombres ya dados, ya está el libro de acta, todo, y esa noche de la peña vamos a dar los nombres de la comisión y bueno, es importante para nosotros porque el jueves viene el presidente de la peña, Río Cuarto, Sergio Curti, y este hombre, el presidente de Colón del Modal de Tribilín. Sabemos que ustedes como peñas ya han hecho una primera acción y bueno, se espera que esta gente también, bueno, apoyen lo que va a ser la candidatura a Angelici, creo que también están en estos parámetros. Sí, sí, para nosotros es muy importante el 6 de diciembre si gana Angelici porque Sergio Curti ahora está, es titular, si gana es titular de la asamblea, así que es muy importante porque lo tenemos acá nomás 100 kilómetros, así que es una gran ayuda para nosotros va a ser. ¿Qué es lo que se puede, digamos, más allá de la parte deportiva y de conseguir una entrada, alguna acción que se pueda hacer desde una peña, como es en este caso la peña de Boca? No, bueno, acá el tema de la peña, lo primero, todas las cosas que haga vos, hay que hacer, ayudar a alguna institución o cualquier cosa, cualquier institución, eso lo vamos viendo nosotros, la comisión y a qué le hace falta más, o a alguna familia, hace poco ayudamos a una nenita de Córdoba, así que eso es lo que te pide más, te exige más las peñas, que vos tenés que colaborar con las instituciones. Por último, ¿las tarjetas ya están a la venta o es un grupo reducido? Sí, no hicimos tantas tarjetas porque la primera cena es algo, bueno, que viene esta gente para que hablen ahí, hicimos entre 60 y 80 tarjetas, ya el año que viene, por eso me voy a pedir disculpas si alguno queda afuera, pero el año que viene ya la vamos a organizar mejor, como te digo yo, te vuelvo a repetir, esta es la primera cena que vamos a hacer.